Cada círculo azul en el mapa de la ciudad representa un punto de conexión. Guayaquil tiene 4.298 estaciones de internet gratuito en funcionamiento, pero la meta es instalar 6.000 antes de que termine el 2018. Hasta el momento se ha cubierto el 71% de la ciudad. De promedio hay como 300.000 personas que se conectan por día, diario. Cada mes cambia, hay meses que se han conectado 1.500.000 personas, otros meses 1.200.000 personas en el mes. O sea, sí se están conectando, sí lo están aprovechando. ¿Para qué utilizan los usuarios el internet gratuito? Primero, para redes sociales. Segundo, correo electrónico y visitar otras páginas. Una encuesta reciente reveló que el 74% de los jóvenes de entre 15 y 22 años quiere y cree que puede generar un emprendimiento gracias al acceso a internet. ¿Sabe que Guayaquil tiene internet gratuito? Sí, por supuesto que sé, pero no he utilizado nunca. ¿Por qué? Porque tengo mi plan. Entonces, tranquilamente, yo busco uno un detalle, como dice ahí, wifi gratis, entonces automáticamente se activa y logramos comunicarnos con la persona que deseamos. Todos los días, un ciudadano puede consumir 45 minutos de internet gratis, los cuales puede usar poco a poco en distintas ubicaciones de Guayaquil. Abraham Ceballos, Noticiero 1.